Este es el changuirongo, ya ves que a nosotros no se nos da, digo, no, no, y este cuando le da por el anís, así, reviento, estadito, ¿no? ¿Qué les parece si nos aventamos una guerra de alburos? Ah, caray, bueno, le quiero mandar saludos a la tía Justa, que nos está viendo, la tía Justa que está ahí, que no lo entiende. Ah, ya empezaste, güey. Oh, pues, güey, pues es que da miedo, güey, pues estás en su gallinero, güey. Ah, pues contéstale, Villalpano. A ver, ¿cómo se pesaría un alburtuque? El señor es... No, pues se pone la palabra, ¿no? Por ejemplo, frijoles. A ver. Y canto yo, se acompaña. No, pues sí, le sale. Pues vamos a jugar esto que se llama guerra de alburos, véngase para acá. A ver si son muy buenos, Villalpano. Vamos a hacer dos equipos. Pongan la palabra, somos... Aunque el objeto ponga la... Una palabra, una palabra. A ver, diga una palabra sexual. Chile. Juega. Va, empezamos con ese. Ahí va, cae. Ya dijo, Chile, en sus mascas. ¿Listo? Fíjate que a mí el chile me tonifica. A mí cuando dicen chile, me entra la duda. Oye, ¿y te duermes? No, no, ¿cómo es? Ya se ensartó solo. A ver, otra palabra. Es que hay diferentes chiles. El mascabel, el chile polano, el... El chile... El chile en papa. El chile pasilla para que te sientes. Ándele. Sí. Y el de Guadalajara. ¿Y ese cuál es? El de Jalisco. ¿Cuál? ¿Qué? No más... Chile de Jalisco, pero... ¡Ah, bueno! ¡Chile de Jalisco! El chile de Jalisco, sí me salió. Sí me salió sin querer. A la hermana del plátano le dicen la torta de Guadalajara. ¿Por qué? ¿Por qué? Se ahora con el chile. ¡Aplausos! 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 ¡Edición, edición! Oye, ahora sí que dijo lo de su hermana. Éramos equipo tú y yo, güey. Pero va... Dijo lo de su hermana y eso sí calienta. ¡Ah, jajajaja! No, ya me chingó. ¡Chingó! Oye, esta pincha guerra de albures swinger, cabrón. Ya cambió de pareja. ¿Saben por qué tengo camisa roja? ¿Por qué? Porque mamá me lavó las negras. ¡Eso es bueno!